muy bien muy buenas noches con todos un gusto poder saludar con cada uno de ustedes bienvenido José bienvenida Sofía, Taylor, Andrés Franz, Osvaldo muchas gracias por estar aquí de una manera puntual les agradezco mucho por su presencia estamos aquí hoy 14 de febrero del 2023 presentando esta información desde el fondo de inversión Skyward Community bien en honor a las personas que ya nos están acompañando Corina también bienvenida muchas gracias por estar con nosotros vamos a dar inicio a esta presentación en primer lugar pues me presento mi nombre es Karina Ati yo soy de Ecuador soy socia de Skyward Community desde abril del 2021 vengo apoyando al fondo de inversión como presentadora y asesora comercial desde junio del 2021 y también como speaker en presentaciones de tecnología que es justamente este webinar desde noviembre del 2022 y para dar inicio a la información vamos a ver de qué vamos a hablar en este día el fondo de inversión Skyward Community nos brinda la información acerca de todo lo que tiene que ver con la tecnología USKY entonces ¿qué es el fondo de inversión Skyward Community? es una plataforma socio financiera que viene apoyando el proyecto de transporte de hilos nosotros estamos apoyando a la empresa Uninsky Stream Technologies como socios clave ya que somos una de las firmas de capital de riesgo de tecnología ecológica más grande con una red establecida en lo que es la región de la comunidad europea internacional muy bien y para conocer acerca de la tecnología y todos los beneficios que nos brinda pues en primer lugar vamos a presentar cuáles son los problemas que está solucionando esta tecnología y en primer lugar tenemos los problemas de la infraestructura perdón un segundito ¿alguien tiene el micrófono abierto? por favor me ayudan cerrando los micrófonos muchas gracias ok muy bien muchas gracias entonces en primer lugar estamos hablando del primer problema que se ve y que creo que todos lo hemos palpado a nivel mundial y tiene que ver con la infraestructura la falta de infraestructura en las ciudades sobre todo que ya están desarrolladas genera atascos sobre todo en horas pico nos vemos acumulados de vehículos y esto genera una gran congestión hay estudios que nos nos arrojan información de que personas en ciudades como Quito y Guayaquil por ejemplo perdemos hasta 173 horas al año por temas de los atascos de la congestión además tenemos poco espacio en el suelo la infraestructura de las ciudades desarrolladas ya no da más abasto para ampliar carreteras mucho menos para abrir nuevas entonces el aumento de la carga vehicular que viene sumándose diariamente en todas partes del mundo pues realmente genera una gran molestia en todo lo que tiene que ver con la infraestructura del sistema de transporte y podríamos decir bueno en ciudades como Quito y Guayaquil abramos carreteras o vías de 6 carriles de 8 carriles de 10 carriles pero las grandes ciudades nos muestran que esta tampoco es la solución vemos ciudades que tienen esta cantidad de carriles y en horas pico la misma congestión y el mismo embotellamiento entonces realmente para todos estos temas no hay una solución tenemos otro problema grave que es la inseguridad al abrir nosotros las carreteras estamos invadiendo los cauces de los ríos quebradas entubamos ríos pasamos por lagos por lagunas explotamos montañas y pues esto genera que cuando la naturaleza retoma su causa natural genere inseguridades tanto para el vehículo como para los pasajeros en este caso estamos viendo que la carretera está inundada porque el clima ya con los fuertes inviernos hace que los ríos se desborden y que las carreteras se vean cubiertas el mismo tipo de clima hace que donde hemos abierto carreteras que son pasos de montaña pues la tierra ceda y se generen derrumbes deslaves que en muchas ocasiones terminan tapando los vehículos y la gente pues lamentablemente termina también muerta también en los lugares donde hay mucha arena como los los desiertos los países árabes o lugares nórdicos donde viven los cuatro climas hay tormentas tanto de arena como de nieve respectivamente estos dos estos dos tipos de ciudades se ven también con altos gastos de su presupuesto anual que destinan para la apertura de las carreteras para poder retirar la nieve para poder retirar la arena las tormentas de arena y las tormentas de nieve podemos ver también en las noticias que muchas veces dejan a la gente y con la imposibilidad de salir de la carretera y pues en muchas ocasiones mueren congelados o en el caso de los desiertos pues por el exceso del calor pues con deshidratación otro de los temas de la inseguridad son los accidentes de tránsito ustedes pueden ver aquí por ejemplo esta noticia fue de inicios de este año doscientos autos chocaron en un puente en China y ustedes pueden ver los primeros vehículos de aquí pues están realmente todos hecho pedazos los accidentes de tránsito alrededor del mundo han ocasionado más de un millón y medio de personas muertas y contamos con más de 10 millones que quedan en estados de discapacidad o lesionados y en este punto lamentablemente yo creo que nosotros podemos sumar a esta estadística una más que es que cada cada uno de nosotros tiene algún conocido o algún miembro de nuestra familia que ha tenido consecuencias de los accidentes de tránsito sea un muerto o sea una persona que ha quedado lesionada por los accidentes entonces estas cifras realmente son alarmantes a nivel mundial y es un tema del cual a pesar de las leyes y de todo el tema de la conciencia concientización que se trata de hacer pues realmente no se tienen los resultados que se esperaría si bien es cierto reducen los accidentes de tránsito no se logra eliminar el tema de las muertes y de los lesionados y discapacitados por este factor además también tenemos afectaciones colectivas el común de la sociedad ha visto o venimos viendo al paso del tiempo a medida que aumenta el parque automotor como el sistema nervioso central de las personas del común social se ve alterado y esto a qué se debe se debe al gran estrés que genera tanto en el chofer como en los usuarios de los vehículos la carga vehicular y el tema de los atascos la pérdida del tiempo que se tiene en las vías genera altos índices de estrés adicionalmente tenemos altos decibeles de ruido en las grandes ciudades esto se debe al ruido de los motores a la bulla que generan con el radio dentro de los vehículos y el mismo barullo de la gente sin tomar en consideración el uso indiscriminado del claxon a pesar de que ya está siendo regulada esta área pero todo esto también aporta a que el sistema nervioso central de cada persona pues se ve alterado mucho más si tenemos esa necesidad de estar continuamente en el centro de las ciudades o en los lugares donde hay alta carga vehicular otro problema que se ve afectado colectivamente es el sistema respiratorio de las personas y esto se debe a que cuando nosotros salimos no tiene nuestro cuerpo humano la capacidad de hacer una selección de lo que está en el aire entonces vamos respirando oxígeno y a la vez también vamos respirando dióxido de carbono esto genera muchos problemas y secuelas de salud en el sistema respiratorio y sobre todo en los pulmones además el sistema de transporte y el mantenimiento que requiere genera también una contaminación al suelo basta con ver los mantenimientos que se requieren hacer por ejemplo con las llantas todas las llantas que se generan y a pesar de que hay muchas empresas que procuran hacer un sistema de reciclaje y reutilización de estos residuos pues lamentablemente no es suficiente para la cantidad de desechos en cuanto a llantas que salen de los vehículos adicionalmente con los cambios de aceite también se ve contaminado el suelo y si ustedes tienen la posibilidad de ver por ejemplo en las mecánicas lo que hacen es direccionar todo esto con caídas que van directamente al drenaje los drenajes desembocan en los ríos y los ríos en los mares y vamos viendo que es una cadena que no tiene fin entonces realmente todo el sistema de transporte genera una alta contaminación en el ecosistema tanto de aire de suelo como de agua además tenemos un gran impacto al medio ambiente en nuestras regiones que son muy montañosas para abrir una carretera se necesita explotar incluso las montañas cuando se hacen este tipo de aperturas de carreteras los gobiernos no están tomando en consideración ni haciendo estudios de la flora y la fauna que existen en estos sectores es así que la flora se ve extinta de entrada ya que los vehículos y las máquinas entran y simplemente abren la carretera y toda la flora que está en esa área pues se ve ya perdida no sabemos cuántas especies de flores y de vegetación y de insectos ya están extintos a causa de las carreteras que ya se han abierto adicionalmente pues hay más de 200 mil kilómetros de carretera de suelo fértil perdón que está debajo del asfalto y esto es mucha cantidad de tierra y toda la fauna que ha estado en estos sectores pues a la que avanza a migrar se radica en nuevos lugares pero lamentablemente sigue haciendo uso de las mismas vías que eran sus vías de migración para su su reproducción esta fotografía es de Galápagos en donde se cuenta con una legislación que resguarda la vida silvestre y vemos que un bus está esperando que las tortugas puedan pasar lamentablemente esto no pasa en todas las partes del mundo y podemos ver en YouTube videos de automóviles que pasan aplastando canguerejos que pasan aplastando venados que atropellan una infinidad de animales y en este caso por ejemplo específico del Ecuador tenemos la región del sector de Papayacta perdón que es un lugar en donde habitan los osos de anteojos que lamentablemente también están en peligro de extinción entonces la falta de conciencia del ser humano y el hecho de que los animales migren por las carreteras que se han abierto ha ocasionado que muchas especies ya estén extintas y muchas otras en alto riesgo de extinción pero el impacto al medio ambiente no queda así tenemos otro gran impacto al medio ambiente que viene a causa del descubrimiento del petróleo con el descubrimiento del petróleo también hemos venido viendo cómo hemos dañado el ecosistema a nuestro alrededor hemos dañado ríos hemos dañado lagunas hemos dañado mares hemos dañado suelos selvas y pues lamentablemente de estos riegos de petróleo no hay una solución que alguien pueda decir bueno aquí se regó y quedó este sector realmente limpio y puro y vuelve a crecer la vida silvestre nuevamente allí lamentablemente no es así sobre todo cuando han habido derrames de petróleo en los océanos lo que han procurado hacer es prender en los océanos para que se consuma el petróleo pero las secuelas de todos estos derrames las podemos ver en mutaciones genéticas de la vida silvestre marina y también en la alta contaminación que se genera además los animalitos no distinguen entre lo que está dentro de su naturaleza y lo que es externo a la naturaleza ellos simplemente están en su hábitat y lamentablemente pues terminan siendo envenenados por estos derrames de crudo de petróleo si es que van surgiendo preguntas pues me las pueden ir escribiendo en el chat y con mucho gusto al final de la presentación vamos a ir respondiendo otro de los impactos al medio ambiente es la lanzada de los cohetes al espacio exterior y si bien es cierto que gracias a esta práctica contamos con el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad realmente el daño que se ocasiona al ecosistema es muy muy gran cada lanzamiento de cada cohete hace una apertura en la capa de ozono del tamaño del país de Francia entonces la capa de ozono viene sufriendo un deterioro brutal a causa de los cohetes que estamos lanzando al espacio si bien es cierto la naturaleza es muy sabia y puede regenerarse para que ocurra esta regeneración necesita que la mano del hombre se pare deje de actuar prácticamente y el resultado de esto pues lo vimos en la pandemia que fue un tiempo en el cual todos nos mantuvimos en casa y la industria alrededor del mundo entero se paró entonces esta industria alrededor del mundo entero hizo que la capa de ozono se regenere no en su totalidad pero si en un gran porcentaje lamentablemente con el regreso de la cotidianidad y a nuestras labores y al desarrollo que venimos generando y la productividad que tenemos pues esto se ve estancado y no hay una solución para recuperar la capa de ozono y gracias a esta ruptura es que ahora tenemos de acuerdo a lo que nos dicen los estudiosos el cambio climático que se ha venido generando en estas últimas décadas muy bien además del sistema de transporte convencional el que conocemos cotidianamente tiene un alto consumo de energía sea que el sistema de transporte utilice carbón gas petróleo o energía nuclear utiliza el 91% de la energía esto que quiere decir que estamos haciendo un desgaste de la energía y esta energía no se está utilizando en nada que sea realmente productivo las empresas que fabrican vehículos han visto todo este deterioro a través del sistema de combustible fósil y lo que han procurado hacer es vehículos híbridos que se que se movilicen a través de combustible fósil y la energía eléctrica y también han creado en estos últimos años pues ya vehículos netamente eléctricos lamentablemente esto tampoco soluciona el alto consumo de energía ya que las hidroeléctricas consumen también carbón gas petróleo o energía nuclear entonces no estamos haciendo realmente un aporte significativo al alto consumo de la energía entonces les presento un estudio realizado por transport energy en el que nos dice que el transporte representa cerca del 19% del consumo global de energía y el 23% de las demás emisiones relativas a la energía de dióxido de carbono y estas estadísticas se calcula que se elevarían a un 50% para el año 2030 y a un 80% para el 2050 y si bien es cierto los países a nivel mundial están poniendo cartas en el asunto como por ejemplo en la comunidad europea internacional ya están las leyes para que el sistema de transporte cambie de combustible fósil a eléctrico pues realmente tenemos que generar un cambio mucho más drástico entonces la pregunta cabe aquí existe una solución real para solucionar de manera de manera integral perdón todos estos temas estos problemas que estamos pasando con el sistema de transporte convencional problemas de infraestructura problemas de pérdida de tiempo problemas de atascos problemas de accidentes de tránsito muertes discapacidades problemas de contaminación medioambiental realmente existe una solución pues es un gusto para mí presentarles al ingeniero Anatoliy Yuninski una mente creadora de una solución integral para cada uno de estos problemas que les acabo de presentar él tiene de su de toda su genialidad ha desarrollado más de 200 inventos tiene más de 20 monografías que son de su autoría ha publicado más de 200 artículos científicos y ha recibido más de 40 diplomas internacionales por toda su ardua labor y su entrega en pro del bienestar del ecosistema el desarrollo y que trabaje en armonía con el hombre denme un segundito por favor voy a revisar que me están escribiendo ok entonces vamos a ver que nomás ha hecho el ingeniero Anatoliy Yuninski en cuanto al proyecto del sistema de transporte de hilos netamente el ingeniero Anatoliy Yuninski viene trabajando en el desarrollo intelectual desde el año de 1978 es decir que estamos entrando a los 45 años de desarrollo intelectual además el desarrollo tangible de esta tecnología inició en el año 2015 es decir que estamos entrando al octavo año de desarrollo tangible ha obtenido certificaciones de sistemas de gestión de calidad de sistemas de seguridad y salud ocupacional y sistemas de gestión medioambiental en todo lo que está relacionado con el desarrollo del transporte de hilos cuenta con más de 200 patentes registradas de todo lo que tiene que ver con este desarrollo innovador él es un hombre con una visión y una visión de vida muy generosa él podría haber hecho todos los inventos que ha desarrollado y haberse enriquecido solo pero la visión de él es global y armoniosa de un trabajo entre el desarrollo tecnológico el ecosistema y la humanidad además él fue elegido como miembro de la UNESCO de parte de Vietnam esto fue en el año 2022 así que como ustedes pueden ver es una persona que tiene muy buenos principios y moral y esa es la cabeza de todo este desarrollo tecnológico que ha creado el ingeniero Anatoly Yuninski en cuanto al desarrollo de la tecnología de hilos de la tecnología USKY él es el creador de la empresa Yuninski Stream Technologies la empresa lleva su nombre ¿qué es esta empresa? es una empresa que ha creado un sistema de transporte fundamentalmente nuevo ecológico seguro cómodo y rentable tanto en la producción como en la operación en comparación con otras soluciones existentes vemos que es una solución integral para cada uno de los problemas que acabamos de analizar vamos a ver un poquito más acerca de los estudios que el ingeniero Anatoly Yuninski ha realizado y cómo esto nos brinda solución en el tema de los accidentes por ejemplo él nos dice la tecnología USKY en 10 años salvará al menos 100 millones de personas de muertes en las carreteras y al menos 1.000 millones de la discapacidad el ingeniero Anatoly Yuninski es muy estudioso y a él le gusta sacar muchas estadísticas y de ahí que obtenemos este resultado de los estudios que él ha realizado entonces como podemos ver salvar 100 millones de personas de muertes en las carreteras es un número realmente significativo y por lo menos 1.000 millones de discapacidad pues estamos hablando de que se cambiaría radicalmente esta temática de los accidentes de tránsito pero ustedes se preguntarán ¿qué es la tecnología USKY? la tecnología USKY está basada en trenes eléctricos que se mueven sobre pasos elevados a lo largo de hilos railes de alta resistencia esto que ustedes ve aquí son los hilos railes estos son los U-pods o los o los unibuses y como ustedes pueden ver la altura o la diferencia que hay entre la gente que está sobre el suelo y el vehículo pues realmente es bastante y por eso es un sistema de transporte de segundo nivel o de paso elevado ¿qué más nos brinda esta tecnología? nos brinda solución en el tema del consumo de la energía ¿por qué? esto se da gracias a la aerodinámica denme un segundito por favor me están solicitando el código de acceso perdón muy bien gracias disculpen entonces usualmente los vehículos cuando alcanzan velocidades altas gastan hasta el 90% de la energía para superar la resistencia aerodinámica el aumento de la velocidad genera una resistencia del aire que aumenta de forma cuadrática esto se soluciona en el diseño aerodinámico del sistema de transporte de hilos denme un segundito por favor perdón muy bien perdón entonces esto se soluciona ¿cómo? en primer lugar con la ubicación en el segundo nivel cuando el vehículo está sobre el aire no sobre el suelo pues permite que esta resistencia se elimine ya que el aire pasa por arriba por abajo y por los costados del vehículo adicionalmente la carrocería con este diseño aerodinámico que tienen los unipods o los unimóviles hace que el consumo de energía de los vehículos se reduzca de una manera efectiva entonces aquí tenemos una solución al alto consumo de la energía el sistema de transporte de la tecnología USKY nos presenta seguridad en todo lo que representa este sistema de transporte la estructura que va por encima del suelo desde 5 y hasta 15 metros de altura genera una seguridad del tráfico en aproximadamente 100 veces y también genera una seguridad con una alta resistencia al vandalismo y a los efectos a los actos de terrorismo perdón otro de los temas de seguridad del sistema de transporte USKY viene viene con el sistema antidescarrilamiento y esto se debe a que el diseño de movilidad de cada uno de los U-POTS cuenta con ocho ruedas cuatro ruedas motor en la parte superior y cuatro ruedas laterales que son las que mantienen el vehículo de una manera estable y esto evita que los vehículos incluso a pesar de los fuertes vientos se lleguen a mover entonces esto genera una seguridad que aumenta la seguridad en el tráfico en otras diez veces más ahora contamos con una seguridad en cuanto a todo lo que tiene que ver con el sistema de control automático el sistema de transporte de la tecnología USKY se mueve con inteligencia artificial el complejo de este sistema perdón el sistema de control de este complejo de transporte de hilos está compuesto de una amplia gama de comunicaciones inalámbricas por cable basadas en tecnologías convencionales y de información y electrónica toda la inteligencia artificial con la que se manejan estos vehículos elimina de primera instancia la mano del hombre que es la que genera los accidentes de tránsito entonces estos vehículos son manejados desde un sistema de control una sala de control automatizada y ahora ustedes se preguntarán qué son los hilos railes por qué son tan fuertes cómo es que avanzan a sostener vehículos con gente que somos muy pesadas dentro pues les presento cómo están conformados los hilos railes ustedes van a conocer aquí esta es la cabeza del hilo rail y este es el cuerpo del hilo rail este es una vía semi rígida la que está hecha el corte aquí dentro del cuerpo de acero van los hilos railes pretensados son hilos de acero pretensados que van en forma de paralelo y dentro de este cuerpo del rail va un relleno anticorrosivo se han desarrollado tres tipos de vías la rígida que como ustedes pueden ver se puede utilizar por la parte superior y la parte inferior la semi rígida y la flexible cada uno de estos de estas vías tienen un uso determinado y depende del requerimiento y la aplicación para que la para la que se vaya a implementar para que también sea el tipo de vía que se va a implementar y obviamente también su costo los hilos los hilos railes cuentan con 100 años de vida útil dependiendo también de de los mantenimientos que se les dé muy bien entonces continuamos ahora les presento algunos de los soportes con los que se sostienen los hilos railes estos son apenas tres modelos tenemos otros modelos adicionales aquí se está anclando la vía al soporte como ustedes pueden ver el espacio de suelo que se necesita para la vía es realmente mínimo ustedes pueden ver aquí no se necesita mayor cantidad de suelo estamos hablando de apenas 100 metros cuadrados de suelo por 15 kilómetros por un kilómetro de vía perdón denme un segundito por favor muy bien aquí vemos que ya el hilo rail es por donde va a pasar el vehículo y el soporte y el anclaje depende mucho del tipo de vía y el tipo de vehículo que se vaya a utilizar muy bien cuáles son los materiales rodantes que la empresa Uninsky Stream Technologies ha desarrollado a través de la tecnología USKY tenemos soluciones para todo tipo de requerimiento en cuanto a temas de movilidad aquí contamos con dos sistemas de transporte o materiales rodantes para el tema turístico y falta uno que ya les voy a presentar este es el Uniwind este es el Unibike tenemos el Unicar que está ya el Unicar y el Unibus son vehículos estos también son Unibuses son vehículos que están desarrollados para transporte de pasajeros en vías urbanas e interurbanas tenemos soluciones también para carga de mercancías que son los UCONS que ya les voy a mostrar también y tenemos este sistema de transporte este material rodante que es el Uniflash que está diseñado pues para unir países en este caso o provincias sería en nuestro país por ejemplo entonces estos vehículos recorren desde 150 hasta 500 kilómetros por hora ¿qué más ha venido desarrollando la tecnología USKY? les presento el ULITE este sistema de transporte está destinado para todo lo que tiene que ver con actividades deportivas o turísticas es adecuado para kayak golf senderismo pesca o esquí tiene una capacidad de transportar hasta 6 personas y cuenta con compartimientos superiores e inferiores donde se puede colocar los implementos para este tipo de actividades tenemos la el desarrollo de quinta generación ya en la empresa este es un una quinta generación ya es un modelo de transporte este UPOD está bajo pedido el diseño que ustedes pueden ver incluso el color es diferente de los vehículos que han venido viendo durante la presentación porque este fue pedido de esta manera este sistema de transporte tiene la capacidad para 25 pasajeros ya está desarrollado y producido en Bielorrusia y estamos esperando para llevarlo al centro de pruebas de Sharja donde se va a demostrar las capacidades que tienen estas máquinas de quinta generación adicionalmente el sistema de transporte y la empresa viene trabajando en la mejora continua es así como este unibus que tiene una capacidad para 48 pasajeros se ha realizado mejoras en este año 2022 y estas mejoras tienen que ver con el rendimiento del modelo se mejoró el sistema eléctrico que lo que nos brinda como resultado una mayor suavidad en el viaje se ha mejorado el microclima dentro de las cabinas es decir dentro de los vehículos y se ha disminuido el ruido ahora cuenta con un único acumulador de energía que facilita los mantenimientos y reduce las interferencias electromagnéticas muy bien adicionalmente la tecnología USKY nos brinda solución a la industria y a la minería la tecnología está desarrollada para trabajar en temperaturas de menos de 2 grados centígrados y más de 55 grados centígrados entonces esto quiere decir que tenemos la posibilidad y la capacidad de trabajar a temperaturas extremas en lugares que tienen por ejemplo las condiciones del ártico son climas extremos de frío y este sistema de transporte es adecuado para organizar enlaces entre los transportes entre perdón lugares de difícil acceso este por ejemplo es el tema de las minerías tenemos grandes centros logísticos en donde se puede hacer una pronta entrega de cualquier tipo de carga sea granel sea en piezas sea líquidas incluso cargas peligrosas brinda una confiabilidad sin precedentes se puede transportar hasta 100 millones de toneladas por año el vehículo recorre hasta 150 kilómetros por hora y la vida útil de la estructura de la vía hasta la primera reparación es mayor a 50 años entonces estamos hablando de una solución realmente integral y estos son los UCONS que les había comentado hace un momento ahora denme un segundito por favor que me están solicitando el código de acceso nuevamente muy bien perdón entonces ¿cómo ha generado la empresa todo este desarrollo y cuál es su visión a futuro? pues la empresa viene desarrollando colaboración con varias universidades USKY colabora con varias instituciones educativas del mundo y está invitando a los futuros especialistas en campos de la ingeniería de la ciencia y de la investigación y está generando y creando cooperación y formación profesional con ellos y podemos ver por ejemplo aquí esta fotografía es de visitantes de universidades de la India que estuvieron en el centro tecnológico de Sharjah en el mes de enero y esta fotografía es apenas de esta semana donde también vemos estudiantes universitarios que están recibiendo un tour por todas las instalaciones del centro de innovación en Sharjah ¿cuáles son estas universidades con las cuales viene generando estas colaboraciones la tecnología USKY? pues hemos recibido visitantes estudiantes de las universidades estatales de Brest de la universidad SRMAP de la India de la universidad americana de Sharjah del instituto Bidi Lankar de educación internacional de la universidad Pandi Didayal de energía de la universidad de Túnez Cartago de la facultad de bellas artes y diseño de la universidad de Sharjah de los colegios superiores de tecnología y jóvenes estudiantes de la fundación Rubu Quart que ya están familiarizados con todo lo que tiene que ver con la tecnología USKY transport e infraestructura todo esto se ha generado gracias al apoyo de Inmersion Global con URECA Education que es una entidad de los Emiratos Árabes Unidos y esto forma parte de este programa entonces podemos ver que la tecnología de hilos no solamente viene desarrollando una solución innovadora y con una gran proyección a nivel mundial sino que también estamos ya preparando a los jóvenes estudiantes para que puedan continuar con este legado entre los logros que ha conseguido Uninsky Screen Technologies podemos contar que ahora tiene como propiedad de la empresa este ecoparque tecnológico que se encuentra en Bielorrusia en Marina Gorka es un ecoparque tecnológico de 36 hectáreas y media esta es la primera vitrina de la tecnología al mundo aquí llegaron las primeras delegaciones a conocer y probar la tecnología desde el año 2016 se abrió al público para que puedan conocer y probar el sistema de transporte aquí se encuentran implementadas seis tipos de vías y aquí es donde se han desarrollado certificado y probado más de 12 tipos de vehículos que son los sistemas rodantes que les acabo de presentar otro de los logros alcanzados es el ecoparque tecnológico de Sharjah en los Emiratos Árabes Unidos este ecoparque tecnológico cuenta con 28 hectáreas al momento actual tiene ya implementada y certificada una vía de 400 metros y estamos en la implementación y certificación de la vía número 4 que es de 2.400 metros muy bien vamos a hablar un poquito de los logros alcanzados en el ecoparque tecnológico de Bielorrusia aquí contamos con la infraestructura de nuestro centro de producción este centro de producción es en donde se han producido estos cinco tipos de vías más de 10 tipos de vehículos todos los implementos para el sistema rodante y cada complemento que se requiere para toda esta infraestructura aquí se trabaja con mano de obra altamente calificada y tecnología de punta la tecnología que se utiliza en el centro de producción de Bielorrusia en Marina Gorka es una tecnología que apenas cinco países en el mundo lo utiliza entonces es muy importante conocer que la tecnología que la empresa perdón está siempre innovando en cuanto a tecnología en los Emiratos Árabes Unidos la tecnología ya ha sido certificada y aquí ustedes pueden ver la vía de 400 metros con el Unicar Tropical y al ingeniero Anatoly Juninski junto al delegado de Sharjah presentando la certificación esta certificación abrió las puertas en el mundo entero a la tecnología ¿por qué? por dos razones fundamentales porque la certificación nos da la fe de que la tecnología tiene una gran proyección y una gran aplicabilidad y porque los árabes solo toman para sí lo mejor de lo mejor de las tecnologías a nivel mundial entonces esta esta vía de 400 metros fue certificada en el 2021 este que es el Unicar Tropical es un vehículo que puede trabajar a más de 55 grados centígrados y que implica además de obtener esta certificación pues podemos ver también que ha recibido una certificación a la seguridad en el transporte y la certificación ISO 9001-2015 esto pasó todo en 2021 luego de haber recibido estas certificaciones las autoridades de Sharjah confirmaron la fiabilidad de las vías y de los transportes haciendo que de esta manera se puedan utilizar los vehículos en las exposiciones y las delegaciones que han llegado y las han podido utilizar muy bien la empresa Uninsky Stream Technologies también ha sido incluida en el registro de empresas de confianza de Bielorrusia esto habla muy bien del manejo desarrollo y aporte a la comunidad de la empresa y también del manejo de la cabeza que lidera la empresa como es el caso del ingeniero Anatoly Juninsky también la empresa ha sido reconocida como una organización científica y este reconocimiento se debe a que el ingeniero Anatoly Juninsky entre el cuerpo de personas que apoyan la tecnología los profesionales que trabajan de la mano con él son personas que también están enfocadas en el desarrollo científico entonces esto ha hecho que la empresa vaya desarrollando varios desarrollos científicos valga la redundancia por lo cual ha recibido este reconocimiento también en este 2022 ¿Qué implica una certificación de la vía? Vamos a analizar un poquito ¿Qué es lo que se certifica? En primer lugar se certifica la estructura de la vía que son los hilos railes en segundo lugar se certifican los vehículos eléctricos las ruedas de acero el sistema de control automatizado se certifican los soportes intermedios las estaciones de pasajeros las estaciones de servicio incluyendo la sala de control y los talleres basados en estas certificaciones de conformidad US Sky Transport recibió el permiso de las autoridades locales es decir de los Emiratos Árabes Unidos para ponerlo en operación de prueba todo esto es una certificación todo esto es lo que se logró certificar en 2021 pero las buenas noticias no llegan ahí pues ahora estamos implementando la cuarta vía y ya esta cuarta vía ha pasado la primera etapa de certificación y aquí podemos ver al personal que trabaja allí en Sharja mostrando la certificación todos ellos muy contentos porque esto es un logro muy grande que se ha alcanzado ¿cuál es la empresa que presenta esta certificación? STUF SW Standardization Certification y para la certificación de la cuarta vía de prueba ellos fueron al centro tecnológico de innovación en Sharja y han finalizado ya la primera etapa que abarca esta primera etapa de certificación abarca los soportes intermedios que fue lo que vinieron a no es investigar perdón lo que vinieron a auditar ¿no es cierto? entonces veamos el paso elevado de railes está diseñado para mover un material de hasta 60 toneladas en la misma vía es decir que pudieran moverse dos vehículos ahí uno de carga de mercancías de hasta 25 toneladas y un U-Pot de carga de pasajeros de hasta 25 personas esta vía tiene la capacidad de soportar 60 toneladas de peso y pueden ambos vehículos recorrer hasta 150 kilómetros por hora como ustedes pueden ver aquí está una fotografía de cómo se fue implementando el anclaje de la vía a los soportes y aquí podemos ver cómo ya está terminado el anclaje y ya la cuarta vía ha sido totalmente implementada esto es algo que no tiene precedentes porque no hay ningún otro tipo de sistema de transporte que haya hecho esto y es más en cuanto a las certificaciones nosotros también estamos dejando el camino para cuando nuevas tecnologías surjan pues ya haya parámetros desde los cuales se pueda hacer las certificaciones ¿qué certifican? ellos van a realizar las inspecciones de los de cómo están ajustados los pernos de cómo está la presión de cómo están los soportes anclados ellos van a revisar todo esto y ustedes dirán ¿y qué es la empresa esa que da la certificación? pues aquí les presento qué es TUF SW Standardization Certification TUF es un proveedor global líder de soluciones de calidad seguridad y sustentabilidad opera en 14 países y está especializado en pruebas inspección auditoría certificación y capacitación TUF SW está evaluado y acreditado incluyendo el ISO 17020 y el ISO 17021 por quienes está acreditado y evaluado por varios organismos de acreditación nacionales e internacionales y por su profesionalismo ética y confiabilidad e independencia en la evaluación de la certificación pues tiene este privilegio de ser una de las empresas internacionalmente reconocidas para otorgar este tipo de certificaciones muy bien cómo han sido las etapas de desarrollo de la empresa si bien es cierto la empresa está entrando a los 45 años de desarrollo intelectual y 8 años de desarrollo tangible hay una historia detrás de todo este desarrollo en el año 2015 el ingeniero Anatoly Juninski planificó el desarrollo de la tecnología en 15 etapas actualmente estamos en la etapa 14.3 y está previsto que de esta etapa pasemos directamente a la etapa 15 es decir estamos en la etapa penúltima de desarrollo de la tecnología durante estos 7 años y entrando al octavo año la empresa ha alcanzado grandes logros ustedes pueden ver la historia al final les voy a estar dando la página web de la empresa en donde van a encontrar en la línea del tiempo tal cual les presento aquí mes por mes año por año todos los logros que la empresa ha venido consiguiendo y las etapas de desarrollo que se han ido cumpliendo hasta llegar a la actual que es la 14.3 como les menciono y que pues ya prácticamente estamos a las puertas de la culminación del desarrollo de la tecnología USKY los medios de comunicación han puesto sus ojos en esta gran tecnología es así que revistas como Forbes o revistas científicas o la radio por ejemplo radios de alto renombre allá en los Emiratos Árabes Unidos y la televisión árabe como Sharja TV han llegado a investigar a probar y a verificar la veracidad de esta tecnología hay empresas periodísticas como la CNN que también han llegado aquí a la empresa y han dejado sus cortes periodísticos sus publicaciones y sus buenas perspectivas de todo lo que han logrado ver palpar y probar con este código QR ustedes van a poder ser direccionados a la página web en donde van a encontrar los medios de comunicación a nivel mundial que han visitado el centro tecnológico de innovación en Sharja y el ecoparque tecnológico en Bielorrusia esta de aquí es apenas una pequeña muestra de lo que ha acontecido en los últimos meses del 2022 en cuanto a visitas periodísticas a la tecnología para ir finalizando el ingeniero Anatoly Juninsky que es un alto estudioso de todo lo que tiene que ver con estadísticas nos dice las estadísticas catastróficas de muertes por accidentes de tránsito y los efectos desastrosos en el medio ambiente la movilidad limitada y la desigualdad imposible para una vida urbana cómoda continúan escalando van en aumento cada año y hacen que la vida humana moderna sea una pesadilla de la cual no hay salida y de esto podemos dar fe nosotros quien no ha salido en una hora pico a realizar un viaje que apenas debería durar 15 10 20 minutos y termina en el tráfico en una congestión con una pérdida de tiempo que en realidad nos incomoda que en realidad convierte nuestra vida en una pesadilla y es un viaje que se transforma en un viaje de horas una hora hora 20 dos horas dependiendo de a dónde nos estemos dirigiendo pero el ingeniero Anatoly Juninsky también nos dice que la solución para todo esto es el sistema de transporte de hilos o de cuerdas y a mí me gustaría ahora sí participar con ustedes y que ustedes me pongan en el chat un uno si es que ustedes están de acuerdo con esta expresión del ingeniero Anatoly Juninsky y un dos si es que ustedes consideran que no es así un uno si es que ustedes ven que la solución de transporte de la tecnología de hilos USKY es la solución y un dos si es que no es así entonces les voy leyendo en el chat muchas gracias a quienes ya me van contestando muy amables en realidad pues sí yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes muchas gracias Nelson por su comentario nos dice que El Salvador lo sufre todos los días en sus principales ciudades y tenemos buenas noticias para El Salvador pues ya están en negociaciones para hacer la implementación del sistema de transporte de hilos allí muy bien muchas gracias por quienes me están colaborando en el chat les agradezco mucho entonces realmente con lo que acabamos de ver podemos darnos cuenta que en realidad el sistema de transporte de hilos es una solución integral y efectiva ecológica y muy económica para todos los problemas del sistema de transporte actuales sin embargo no quiere decir que el sistema de transporte de primer nivel se pierde sino que nosotros vendríamos a ser parte de la solución para una mejor vida y una mejor forma de ganar tiempo cabe decir ahora me gustaría presentarles las páginas web de la empresa donde ustedes van a poder encontrar información de la fuente original y para quienes les gusta investigar a través del internet que nos brinda tanta información tenemos que saber discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso pues yo les invito a que ustedes si quieren buscar en google pues lo hagan pero también lo contrasten con la información de las páginas oficiales y en este caso pues les presento la página oficial del ingeniero Anatoly Yuninski en donde van a encontrar su vida van a encontrar su obra van a encontrar su forma de pensar su visión su misión lo que él ha alcanzado cómo ha pasado esta trayectoria de todos estos 45 años desarrollando este sueño que fue para él desde niño les invito a que se se involucren o investiguen su vida a través de su página web les aseguro que van a llevarse una muy grata sorpresa tenemos aquí la página netamente de lo que es el desarrollo de la tecnología en la empresa Yuninski Stream Technologies aquí van a encontrar todo lo que les acabo de presentar y mucho más ya que nosotros en estos webinars solamente presentamos información lo más resumida posible por cuestiones de tiempo sin embargo es aquí donde ustedes van a encontrar esta línea del tiempo de las 15 etapas de desarrollo van a encontrar todos los avances tecnológicos que ha logrado la empresa todos los aportes científicos que también la empresa ha entregado a la comunidad es una página realmente muy interesante donde ustedes van a encontrar información sumamente valiosa de todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte de hilos y esta es la página oficial de otro proyecto mucho más mucho más grande del ingeniero Anatoly Yuninski que es llevar la industria de todo lo que se genera aquí en el globo terráqueo y que hace un gran aporte a la contaminación del aire llevarlo al espacio entonces este desarrollo que es mucho más ambicioso lo van a encontrar en la página de Yuninski punto space y además de presentarles las páginas oficiales las páginas web oficiales de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la tecnología y su creador les invitamos a nuestras comunidades estamos en las redes sociales y yo les invito a formar parte de cada una de ellas no es necesario interactuar pero si van a encontrar información sumamente relevante en cada una de ellas que van a encontrar aquí clases magistrales regulares y transmisiones directas eventos regionales offline y online como el que estamos teniendo en este momento trabajos en grupo y coordinaciones para lograr mejores resultados con mentorados entonces ¿en dónde estamos? estamos en Telegram nuestra comunidad de Telegram ya cuenta con más de 800 participantes y cabe mencionar y recalcar que este es el Telegram para latinos este Telegram está en español entonces ustedes pueden unirse a nuestra comunidad en Telegram a través de este código o a través de este enlace también pueden solicitar a quien les invitó a esta presentación cada uno de estos enlaces para que ustedes puedan acceder directamente a las páginas les invito también a unirse a nuestra comunidad en Instagram prácticamente somos nuevos en Instagram tenemos pocos meses en esta comunidad sin embargo ya somos más de 300 participantes esta página esta comunidad más bien dicho es mucho más interactiva no solamente van a encontrar información del desarrollo de la tecnología de las noticias sino que también las vivencias de cada uno de nosotros que estamos trabajando como líderes activos en la comunidad van a encontrarse historias muy muy interesantes y van a podernos conocer también un poquito más cómo se unen a nuestra comunidad de Instagram escaneando este código QR o buscando en su Instagram swc.es que es skyworldcommunity.es que es en español los esperamos allí esperamos que muchos de ustedes se sumen estamos en YouTube y esto es esta página de YouTube es una locura realmente yo les invito a que ustedes se suscriban aquí van a encontrar mucha información realmente mucha información falta el tiempo para ver tanta información que está cargada en nuestra página de YouTube cada semana se siguen subiendo nuevos videos aquí van a encontrar entrevistas que ha brindado el ingeniero Anatoly Juninsky webinars como el que estamos presentando en este momento resúmenes de noticias informes anuales perdón y muchas otras cosas más entonces nosotros los invitamos a que sean parte de nuestra comunidad de habla hispana en YouTube a través de este código QR pueden ustedes unirse suscribirse no olviden de darle un clic en la campanita para que les notifique cada vez que se sube un nuevo video y o pueden también colocar en su buscador de YouTube arroba skyworldcommunityespañol y elegir el que tiene la banderita de España que es la comunidad de habla hispana muy bien y ya para ir finalizando pues los tiempos que venimos viviendo estos últimos años han generado muchos cambios a nivel mundial estamos en un cambio constante tecnológico de vida de trabajo el tema económico de todo está sufriendo un cambio constante y pues nosotros como padres es mi caso no sé quiénes identifiquen conmigo pero nos gustaría dejar un legado para nuestros hijos y nuestras futuras generaciones que no solamente sea un recuerdo sino que realmente sea un regalo que dure para toda la vida por esta este modo de pensar que tenemos como padres pues yo les invito a que ustedes puedan regalar participaciones de la tecnología del futuro del sistema de transporte de hilos y por mi parte pues ya estoy finalizando yo les invito a que me acompañen en la próxima presentación el próximo webinar que va a tener lugar el 28 de febrero del 2023 al mismo horario con el mismo código de acceso el mismo enlace de Zoom espero que me acompañen y que inviten a muchas más personas a que puedan conocer esta gran innovación en todo lo que tiene que ver con desarrollo de transporte esta gran infraestructura que nos brinda la posibilidad de cambiar el sistema de movilidad nuestras vidas y hacer un gran aporte al ecosistema de mi parte pues yo les agradezco mucho por su atención y ahora sí si tienen preguntas con mucho gusto voy a revisar el chat permítanme un segundito para ver si tengo alguna pregunta por aquí muy bien Alberto muchas gracias muchos saludos también para usted dice yo no entiendo su aplicación en el golf dice ah bueno porque lo que pasa es que el el u light puede recorrer distancias hay canchas de golf que tienen no sé la palabra de del lugar donde se se embona en la pelotita que está pasando por ejemplo un lago entonces el vehículo en lugar de ir por esos cochecitos que van por suelo usted iría tranquilamente en el u light así aplicaría por ejemplo en el golf y tiene también los espacios para guardar todos los implementos para este juego muy bien John esa es la respuesta para usted no sé si tiene alguna otra pregunta en el salvador ya le contesté a Nelson muchas gracias Nelson y Alberto dice que así es cómo se puede tener información de vacante de trabajos bueno a ver les comento Skyward Community es un fondo de inversión no es una empresa que está buscando trabajo sin embargo en la página web de Uninsky Stream Technologies ustedes pueden también encontrar cómo pueden ustedes aplicar si tienen la si cumple con los requerimientos o con los requisitos pueden también aplicar y hacer la posibilidad de que apoyen en la tecnología dependiendo de la carrera o la profesión que cada uno tenga saldría carísimo dice John bueno el sistema de transporte de hilos USKY es el sistema de transporte más económico en comparación con el teleférico en comparación con el tren de alta velocidad el tren eléctrico incluso con el metro muy bien no sé si hay alguien que quiera abrir el micrófono tal vez alguna pregunta adicional todo está bien me dice Cori cómo me puedo comunicar para la inversión en Ecuador muy bien todas las personas que se encuentran en esta sala alguien les invitó la persona que les pasó el enlace para que ustedes puedan estar presentes en la sala es la persona que les va a ir asesorando en cómo ustedes pueden generar su registro y también cómo ustedes pueden realizar su apoyo a este desarrollo tecnológico así que yo les invito a que se comuniquen con la persona que les invitó a esta presentación a este webinar ahí van a encontrar información todos nosotros como asesores estamos dispuestos a brindar la información que ustedes necesiten para tomar la mejor decisión muy bien Alberto me dice un placer saludarla el webinar estuvo muy bien muchas gracias Alberto un gusto poder servirles el 28 estaremos ahí muchas gracias de todo corazón espero contar con su presencia y su apoyo muy bien si no hay más preguntas entonces yo les agradezco infinitamente por su presencia muchas gracias por su colaboración también por estar activos en el chat y les invito no se olviden a comunicarse con sus asesores nos vemos el 28 de febrero en otro webinar de la tecnología USKY y también el jueves en la presentación acerca de ya todo el proyecto y también los beneficios que nos genera un gusto estar con ustedes muchas bendiciones que hayan tenido un 14 de febrero muy bendecido y que el amor realmente entre amigos y familia haya reinado muchas bendiciones a cada uno de ustedes muchas gracias y hasta la próxima y